¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Este seguramente sea el vídeo que en toda mi etapa de YouTube más ilusión me haga hacer. Y el que menos sepa qué decir, más allá de muchísimas, muchísimas gracias. En cualquier caso, luego lo intentaré. E intentaré expresarme un poco sobre lo que siento en estos momentos. En plan Goya, podríamos llamarlo así. La verdad es que es complicado porque yo cuando me suelo poner delante de la cámara a hablar sobre un tema determinado sé lo que voy a decir y sé sobre el tema que voy a tratar. Esto es totalmente distinto porque yo no me imaginaba en mi puñetera vida tener que hacer un vídeo que si lo he visto a tantas personas, a tantos youtubers, que nunca te imaginas que llegará un día en el que tú serás el protagonista de esto. Y evidentemente lo tengo que compartir con todos vosotros. El otro día me llegó este paquete de YouTube y bueno, aquí no cabe una cesta de Navidad, aquí no cabe un jamón, con lo cual tiene que ser la placa de 100.000 suscriptores. Vale, el celo está abierto, es que ya lo he abierto, es que no me pude aguantar, tuve que subir una foto a Instagram. Esto evidentemente es vuestro y yo he pasado momentos complicados en YouTube, momentos muy felices, derrotas del Barça que me han escocido mucho, pero la verdad es que desde que llegué a YouTube el Barça no ha ganado una Champions, o sea que lo mismo lo tengo que dejar para que la ganen. No, en serio. Joder, he pasado muchos momentos aquí y vosotros habéis estado en gran medida apoyando. O sea, siempre, siempre, siempre habéis estado ahí en líneas generales apoyando y mandándome un mensaje brutal. El otro día cuando subí la foto que os he dicho, que la tenéis aquí, mira, ahí estamos. Me llegaron una cantidad de mensajes que yo ni me imaginaba y eso me hizo replantearme muchas cosas. Porque, joder, parece muchas veces que la gente que te quiere no esté y me llegaron una cantidad de mensajes bonitos el otro día diciendo, no, es que yo te sigo desde los 300 suscriptores, desde los 6.000, desde los 3.000. Y a mí como eso me pilla tan lejos ya, me pilla tan lejos, ha pasado todo esto tan rápido. Evidentemente, muchísimas gracias a los que os habéis sumado después, pero el hecho de que alguien te venga y te diga que te sigue desde el principio, eso significa que ha vivido una evolución brutal contigo aquí. Y yo me conozco, sé que no soy fácil, no soy una persona fácil, soy difícil de aguantar muchas veces, porque sí, soy así, y me sorprende que haya gente que incluso lleve desde hace tanto tiempo, incluso cuando subía un vídeo, un vídeo, un vídeo al mes subía al principio de todo, si es que ha sido este año cuando me he puesto las pilas, ha sido este año, pues aún esté presente en este canal. Vamos a abrir la caja y os voy a enseñar todos los detalles. Aquí tenemos una carta de YouTube, firmada por Susan, bueno, la CEO de YouTube, no voy a leer el apellido porque es un poco complicado, por tu entretenimiento, por tu inspiración, por haber llegado a esta cifra, pero no hay que quedarse ahí, dicen. Hombre, luego te ponen un papel aquí debajo. Esto ya es más complicado, ¿eh? Esto ya no sé yo, ¿eh? La carta me la encuadraré también, tú, ¿no? El mensaje de Susan, un abrazo a Susan. Y aquí ya tenemos la placa, que antes de abrirla, os tengo que decir que pesa más de lo que pensaba, es más grande de lo que pensaba y además tiene espejo, que por eso viene, a ver si la tengo por aquí, la toallita para limpiarla. Es muy fácil de que se te ensucie y nos traen aquí una toallita también. Así que muy bien, YouTube, ya no hay nada más en la caja, ¿eh? Vamos con la placa. Preciosa, ¿eh? Es brutal. Por pasar de los 100.000 suscriptores, Víctor Palacios Vídeos. Además, el vídeo es con mayúscula, ¿eh? ¿Te imaginas que me lo hubieran puesto mal? A mí me da algo. Con lo que me ha costado que me la traigan, que he tenido que enviar 800.000 e-mails. Esto, majos, es vuestro y os lo voy a agradecer de por vida. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? Ah, no, no, aquí no, que se ve todo el espejo. No sé. Además, esta varela... Es malita, ¿eh? Para hacer agujeros. Es muy difícil resumir mi etapa en YouTube, pero he hecho un pequeño resumen, a ver si os mola, y luego ya continúo con los agradecimientos. ¿Qué? Malcom. ¿Hoy juega mal? Hoy juega Malcom. Y Malcom marcará un gol. ¡Dale, Malcom! ¡Gol! Hoy, 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 hoy. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo os llamáis? Abraham. Iván. Iván, ¿qué más os ha gustado? He visto tantos que es que ya... ¡Vamos! El vídeo que más me gusta es cuando... Día de la remontada. Tú imagínate que vas 2-0 en la primera parte. Que en la segunda, Leo Messi frota la lámpara. Cae el tercero. El PSG se puede poner muy, muy nervioso. Sí, sí, sí. Hay que soñar, tú. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! Estoy flipando, tío. Estoy flipando, tío. Es que no me lo puedo creer que vuelva a pasar. Ya estamos bajando. ¿Cuánto tiempo sin pisar esta parte del Camp Nou? ¡Qué cosa más bonita! Bueno, pues ahí vemos a Arzabey, que está firmando las pelotas. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues todo bien, todo muy bien. Y bueno, lo primero, ahora te las gracias, porque yo creo que eres la única persona que se ha puesto en contacto conmigo de verdad para hacerme una entrevista, para dejarme hablar. Bueno, últimamente estoy con los Nachos en el canal, que esto no puede ser tanto Nacho, ¿eh? Mira, si va de blanco y todo. Exacto, he venido de blanco, he venido de blanco. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas. Gracias por esta invitación a tu canal. Luis Flaqué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, oye, tú eras mi profesor, ¿eh? Sí, es verdad. Tú dirás, Cristóbal. Tú, tú, no, despedida tú, que son tu gente, que son tus cosas. Es mi gente, pero, ostras, el protagonista hoy eres tú, tienes que despedirte tú. Adiós, majos. Que vayan bien, majos. Te voy a dedicar en cuerpo y alma en este canal, que a mí me encantaría llegar en este año 2019 a 100.000 suscriptores. Ah, cuántos momentos, ¿eh? Cuántos momentos, al final, todos forman parte, los buenos y los malos, de este canal y de las vivencias que hemos tenido todos hasta llegar a esta cifra y tener esta placa que cada vez que la mire recordaré lo que logramos, si algún día no estoy aquí. Justo el otro día, cuando me llegó la placa, estaba con un colega y estaba debatiendo con él. Decía, yo me siento fuerte para seguir en YouTube, lo que es cierto que yo el día que deje YouTube no será porque tenga menos visitas o porque no tenga más suscriptores. El día que lo deje será porque me canse, tenga un millón de suscriptores o tenga 100.000. Porque todo esto es muy mental. Muchas veces me preguntáis, ¿por qué no has hecho vídeo sobre esto o sobre lo otro? No estaba lúcido y si no estoy lúcido prefiero no hacer vídeo. Pero como decía, yo me siento fuerte ahora en YouTube y estoy contento. Así que por ahora todo va a seguir igual. Por supuesto y como no podía ser de otra manera, vosotros habéis sido los primeros pero también le tengo que agradecer a muchísima más gente a ver si me acuerdo de todos. Tengo que empezar por mi madre que siempre ha estado ahí, que se ha matado a currar desde que yo era pequeño para darme lo mejor y siempre ha estado ahí apoyándome. También en esto de YouTube porque en mis momentos más bajos, claro, yo suelo hacer lo que me sale de las narices, pero ella siempre me aconsejaba, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Y mira, si no lo hubiera hecho caso, quizás no hubiera llegado a esta cifra. Quiero darle las gracias también a Patrick, que ha sido muy importante en este último año. También me ha apoyado muchísimo en el tema YouTube y ha visto todas mis alegrías de este año en la plataforma. Parte de este canal, sin duda, es toda esa gente que ha venido a ser entrevistada y que no ha puesto ningún impedimento a que yo hiciera ninguna pregunta, que no ha impuesto nada y que con total libertad me ha dejado hacer el trabajo. El periodista que ha destapado absolutamente todo este culebrón de Neymar con el Paris Saint-Germain. Bueno, Víctor, pues vamos, el Paris Saint-Germain ya tiene el sí de Neymar. Todos, hasta los momentos más negativos que con el paso del tiempo yo he podido deducir que quizás me equivoqué, han sido importantes en mi crecimiento y forman parte también de YouTube. Ona da Sanzbunjuic, una radio local de Barcelona donde yo con 17 años empecé y hacía un programita de radio. A todos los profesores que tuve, narración deportiva, bueno, es que sí, claro, si los nombro a todos, pero que también me hicieron vivir momentos muy importantes ya tirando a mis 20 años. Luego, darle las gracias a quienes confiaron en mí en 2013 para entrar en Punto Pelota porque efectivamente yo allí, siempre lo he dicho, me llevo fantásticos recuerdos y me curtí también bastante, ¿no? La rapidez, la inmediatez. Con 20 años entré en la tele, con 20 años. Como ya sabéis, posteriormente me llamaron para irme a vivir a Madrid, trabajar en Punto Pelota, pero en este caso para la web y para trabajar también en hacer vídeos de YouTube. O sea, que eso también forma parte de vosotros porque gracias a mi canal de YouTube me llamaron y me fui a vivir bastante tiempo a Madrid. Así que, joder, esto he puesto también. Y a Ulises Sánchez-Flor, por supuesto, a Miguel, a Juanma, a Antonio, a gente que me trataron estupendamente allí. Tenía que agradecerlo porque honestamente pienso que todos esos puntos me han llevado hacia lo que soy ahora. Y nada, majos, que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os estéis contentos. Yo lo estoy mucho, de verdad, de corazón. Y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Mil gracias. Mil, cien mil. Un abrazo muy fuerte.